Con Francisco Martín Moreno. Y nos vamos a Cancún, allá en Quintana Roo, con mi querido Francisco Martín Moreno, que él en lo particular tiene la intención de comprar el avión presidencial, según tengo entendido. Querido Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi querido Pedro. Bueno, no puedo comprar el avión presidencial en este momento porque no traigo suficiente cash. Cuéntame, ¿qué es lo que has venido pensando? Estuve haciendo mis cuentas y no me salieron. Y no me salieron por esta razón, porque si son... Y tú que eres un experto en aritmética y en matemáticas, bueno, si haces tu recorrido y las sumas y las restas, ¿verdad? Son seis millones de cachitos. Seis millones de cachitos por 500 pesos son tres mil millones de pesos. Bueno, si además vas a dar tú cien premios de veinte millones, quiere decir que los premios valen dos mil millones de pesos. Entonces, a los tres mil millones de pesos de supuestos ingresos por la rifa, a eso tienes que quitarle dos mil millones, con lo cual nada más te quedan mil millones. Y entonces, los otros mil van a ser para equipamiento de hospitales, para muchas otras cosas que están mencionando ahí, además de obras de bienescencia. Entonces, claro está que ya no queda dinero para el avión, Pedro. El avión vale ciento cuarenta millones de dólares, o sea, dos mil ochocientos millones de pesos. Entonces, evidentemente que ya no... Esto es un auténtico truco publicitario, una propaganda que ha tenido distraída a la nación en el último mes, pero las cuentas no dan. Si vas a ingresar tres mil millones, si vas a dar dos mil millones para los premiados y otros mil para los hospitales y otros beneficiarios, entonces no te va a alcanzar para amortizar la deuda pendiente que México tiene con el avión. Por eso es que por ahí comenzó mi duda, ¿no? Pero después se me complicó mucho mi duda cuando vi que de repente el fiscal general de la República salía con que tenía un cheque de dos mil millones de pesos, dos mil millones de pesos provenientes de una recuperación de un pago indebido por lo visto del Instituto de Infonavit. Entonces, el presidente dijo que esos dos mil millones de pesos los iba a destinar él a pagar los premios, con lo cual ya le quedaban los tres mil millones. Pero, oh, hay un detalle bien importante, querido Pedro, que esos dos mil millones de pesos pertenecen a los trabajadores que pagaron con sus cuotas esos recursos que pertenecen hoy, que son propiedad del Infonavit. O sea, es dinero de los trabajadores mexicanos y ese dinero estaba etiquetado para la construcción de casas habitación para los trabajadores mexicanos. Y no se puede disponer de ese dinero porque no es propiedad de la nación, no es la recuperación de lo robado. Y si es recuperación de lo robado, en ese caso, se tiene que depositar en el Infonavit porque es dinero de los trabajadores mexicanos que tienen que construir con esos recursos sus casas. Y si alguien, llámese el procurador general, el fiscal general o el presidente de la República, distrae esos recursos para otros fines, está incurriendo en un delito de malversación de fondos porque no se puede destinar esos recursos propiedad de los trabajadores mexicanos a fines distintos, como una rifa o lo que tú quieras. Los trabajadores mexicanos tendrían todo el derecho en este momento de interponer una acción penal para reclamar esos recursos que son propiedad de ellos porque los pagaron mes con mes con sus cuotas, querido Pedro. Tienes toda la razón. Ese dinero que provenía del Infonavit tendría que haber regresado al Infonavit. Ahora, el espectáculo del avión presidencial, pienso que sí permea, fíjate qué duro y qué feo, sí permea entre la clase, entre el nivel de mexicano que se puede engañar, porque esa es la intención, engañar a mexicanos haciendo ver que el presidente es austero y que lo que le interesa es el bienestar de todas las personas para restituir lujos y transformarlos en bienestar para la gente. Ahora, fíjate, de la convocatoria, Francisco, de la cena de anoche, ¿cómo le puede reportar un empresario a sus empresas o a su comité de accionistas o a su consejo de administración que se gastó dos mil millones de pesos, quinientos millones de pesos, doscientos millones, cien millones de pesos en cachitos de la lotería? ¿Cómo se puede reportar esto en tu balance de resultados en una organización que muchas de ellas, de los empresarios que iban ahí, ni van solos en términos de decisiones o que tienen su actividad inscrita en la Bolsa de Valores o que tienen terceros socios que tienen que responder ante ellos por este tipo de caprichos? ¿Y si dan ese dinero es porque están esperando el triple o diez veces más o están esperando una contraprestación del presidente de la República? Bueno, sí, sí, Pedro, pero por otro lado también hay que aclarar que quien haya dado los veinte, los cincuenta, los doscientos millones no va a tener un recibo deducible de impuestos. Entonces, al no ser deducible, pues tienes que, equivale a la cantidad que tú hayas regalado, no donado, regalado, tienes que subir el treinta y cinco por ciento de impuestos. Entonces, como no es deducible, pues si tú donaste cien millones, pues ahora te va a costar ciento treinta y cinco porque no es deducible. Pero además, Pedro, yo creo que es el cobro de piso más denigrante que yo he visto en mi país. Es decir, quien no satisfaga o quien no presente eso, pues tendrá que enfrentar consecuencias como, por ejemplo, pues a lo mejor el día de mañana una auditoría o la cancelación de una concesión que tú tengas del gobierno o alguna represalia económica que vea saber de dónde pueda provenir. Pero es un derecho de piso camuflado. O haces lo que estoy diciendo, te estoy pidiendo un dinero ilegal que además no es deducible y además si no cumples, pues prepárate para las consecuencias. Yo no sé cuál es la diferencia de extorsión entre el derecho de piso de estos mafiosos narcotraficantes que ya ves o de la delincuencia organizada. Y esto es una extorsión verdaderamente vergonzosa e impropia de un presidente de la República. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que esto del avión realmente me asusta, me espanta que el presidente se preste a esta forma de comunicarle a la gente una intención que está disfrazada de una buena intención, pero que el fondo de todo este mensaje es yo, presidente de México, puedo hacer lo que se me pegue la gana con la opinión pública, con los empresarios, con los bienes de la nación y con el poder. Si todo esto se consolida, creo que estaremos viendo, y tú y yo hemos visto mucho, Francisco, estaremos viendo uno de los espectáculos más lamentables que haya jamás dado un presidente en la historia de su relación con un pueblo gobernado. Así es, pero habría que agregar también que los ciudadanos, los contribuyentes, con nuestros impuestos ya pagamos los servicios sanitarios, ya pagamos los servicios de salud. O sea, en este momento que se pase una charola porque no le alcanzó para el equipamiento de los hospitales o para las medicinas, bueno, porque está destinando ese dinero, digamos, a la compraventa de votos en el 2021, me parece también absolutamente indecoroso. Pero por todos lados, Pedro, el presidente de la República no se puede de ninguna manera sorprender si la nación o una buena parte de la nación empieza a perderle el respeto porque él es el primero que le está perdiendo el respeto a esa investidura. con todas estas actitudes que, bueno, me parecen absolutamente penosas y vergonzosas y además ilegales, Pedro. Se me hace extraordinaria, como siempre, tu reflexión, tu serie de reflexiones. Estamos hablando de un momento complejo en la historia de nuestro país sobre la figura de un hombre emblemático que es el timón de México. El presidente es el timón de un país y hoy el presidente de México está resultando un timón que no tiene quilla y al no tener quilla para donde mueva la dirección del timón simplemente no va a responder a un mando respetable y atenta en contra de su investidura. Como siempre, Francisco Martín Moreno, gracias por estar aquí en Central FM Equilibrio. A ti, Pedrito, querido. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Análisis de contrapeso Con Francisco Martín Moreno